muy buenas gente qué tal bienvenidos a este vuelo de una hora nos vamos a ir pues desde Fuerteventura a Marrakech así que nada prepara los pasajes y comenzamos antes de nada vamos a poner los auriculares perfecto perfecto estamos que preparamos el vuelo en este Airbus A319 de la compañía Volotea acompáñame a Marrakech o a Casablanca yo no me acuerdo creo que era Casablanca a Casablanca papi 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 papá Casablanca coge el café vale perfecto aquí estamos con Volotea bien perfecto perfecto miramos vale vamos a ver el tema de frenito volto de frenado lo tenemos a la inversa bueno no pasa nada pues nada arrancamos motores y nos vamos que nos vamos aunque por la buena razón al vuelo no le da por escucharse así que tendré que mirar cuando estemos en el aire porque no se oye estamos en pista de despegue y nos vamos a levantar en breves ahí está y subimos nariz tren de aterrizaje para arriba perfecto flats para arriba y a levantarse no sé el avión no era por levantarse no está fallando aquí algo ahí va ahí va ahí va no nos estrellamos ahí está ahí ponemos ya rumbo a Casablanca 20.000 pies de altura 25.900 pies de altura lo que hace bueno si quiere ponerse como se tenga que poner 60.000 vamos a ver o sea 60.000 moriríamos y no baja bueno vamos a intentar mirar el panel aquí otro poco más aquí y vamos a poner aquí mira mira está todo loco esto bueno me encanta mi panel me encanta o el ratón está mal o no va vamos venga vamos vamos ahí poco a poco parece que el ratón ahora está respondiendo bueno bueno el ratón no hace lo que quiere vamos hombre hombre que tú puedes vale muy bien ahora vale ahí está 20.000 pies de altura ahí está ahora ya está aquí vamos a coger turbulencias está un día perfecto para volar dejamos por la parte izquierda fuerte ventura si lo podéis ver en vuestras ventanillas vamos a ponerlo así pim pam pim pam pim pam si esto quiere ponerse ahí está ahí está eh por la parte izquierda de las ventanillas vemos fuerteventura la isla del lobo y llegando o no perdona lanzarote la isla del lobo y fuerteventura creo que creo que lo he dicho bien tendría que mirarlo eh vale vale una vez que ya nos pongamos en velocidad de crucero prácticamente el vuelo va a ser agradable durará una hora no será de va a ser una locura lo que pasa que no sé por qué no el sonido está fallando en este momento no tengo ni idea voy a si pongo pausa se vuelve chiflado el avión así que nos vamos a comer entre esto y que el ratón va como le da la gana lo mejor son mis aliculares que no tienen mucha carga vamos a poner otra vez el alicular a ver ahí se asigna pues no sé voy a poner la carga voy a poner la carga el alicular mientras tanto no necesitamos para el vuelo ya la el tema de comunicación ya es automatizado vamos a ver lo que dice el ATC solicitado adelante por el IPRF solicitado solamente por adelante por adelante por adelante por el IPRF solicitado vale ya tenemos autorización para el aeropuerto de Mojave V viajamos la isla por la parte como comentaba aquí está la isla ahí está dejándola a mano izquierda y continuamos ascendiendo gente ascendiendo estamos en 13.000 pies de altura prácticamente entre poco ya nos ponemos a velocidad de crucero y a disfrutar del vuelo está el día perfecto despejado sin nubes como tiene que ser oh si un día maravilloso un buen día para volar un buen día para volar a ver ahí está oh que bonito que bonito qué bonito la isla ahí está qué bonito cuando la dejamos la dejamos a nuestra izquierda disfrutemos de ella sí señor bueno gente vamos a poner una vista vamos a aprovechar y cambiar la cámara ahora mismo ya prácticamente no vamos a tener ningún problema el avión ya está estabilizado podemos poner la cámara que queramos vamos a poner una cámara interior porque estas son cámaras exteriores no está libre todos estos cámaras exteriores pero hay interiores no 20 cámaras madre mía 20 cámaras ahí está esta es una bonita ahí está vale disfrutemos porque ahora mismo el vuelo pues como os dicho prácticamente tenemos que cruzar esta parte aquí no va a haber ningún tipo de problema no creo que haya turbulencias tampoco porque está bastante despejado y no tenemos mucho tráfico aéreo tampoco como podemos comprobar que mi ratón hace lo que quiera yo creo que aquí el ratón este hace lo que quiera a ver ahí está venga ves aquí vemos que no hay mucho tráfico aéreo tenemos pues una vez que pasemos lanzarote pues ya prácticamente estamos libres ya vamos directamente a África entramos en el continente y bueno pues a lo mejor aquí en esta parte si tendremos algo de tráfico pero no mucho más o menos cuando lleguemos a este punto al SFI pues iremos bajando vale vamos a empezar a bajar vamos a hacer un descenso progresivo tranquilito sin mucha prisa hacemos aquí el descenso estamos ahora mismo a 20.000 pies de altura pues lo iremos bajando aproximadamente ya bajaremos a 10.000 para llegar aquí a 5.000 y aterrizar sin ningún tipo de problema es lo que pretendemos poquito de tráfico aéreo normal estamos pasando un punto caliente de aeropuerto a lo que nos dice la ATC nada no tenemos ni nos dice que nos dice que nos vayamos a 11.000 pies de altura imagínate la ATC nos pide de 11.000 pies de altura vale vamos a ponernos 11.000 pies de altura ahora mismo aquí es como pedir cabina con este problema del ratón 11.000 pies de altura va a ser hiperdifícil 15.000 12.000 vale ahí está vamos a poner 11.800 11.700 500 11.100 de altura vamos a ver si baja la nariz un poquito pero la ciudad es un poquito bastante buena ya pero nos pide nos pide bajar nos pide bajar así que va a tener que hacer un descenso el avión a ver si empieza a responder con el piloto automático a ver si quiere a ver si lo desea pues nada no lo desea pues esto vamos a quitar ya se puede tomar ya podemos estar aquí tranquilitos esto lo quitamos este 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 también este también ahí está vale ya prácticamente no va a haber turbulencias así que ya podemos estar tranquilos ya ahora mismo el vuelo va solito agradable y solito no debería haber ningún problema dejamos lanzarote por la parte izquierda aquí lo vemos que despe... bueno no está impresionante está para fondo de pantalla pero mira que bonito ninguna nube a tiempo real gente a tiempo real ahora mismo el clima de la isla estamos a unos tranquilamente 19 grados a esta hora local 9 de la mañana 18 grados 9 de la mañana hora real hora local tiempo real de vuelo despejado sin ninguna nube sin turbulencias con un poquito de tráfico aéreo a tiempo real vale entrando a la isla de lanzarote y nosotros nos dirigimos a marruecos increíble esto es verano aquí señores esto es verano bajando a 11.000 pies de altura porque nos lo ha pedido la TC posiblemente nos lo haya pedido por causas de tráfico aéreo así que nada descendemos un poquito esta velocidad de crucero que llevamos con volotea estamos bajando pero el vuelo está planchado perfecto yo creo que no vamos a tener ningún problema si ahora ya cambiamos la cámara creo que no vamos a tener ningún problema no diría que ha venido mira 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 que bonito se pone una cámara exterior así bastante top algo que no se vería muy a menudo vamos a poner así bueno yo creo que a mí me gusta me parece bastante épico esta me parece épica esta me parece guapo y esta también pero bueno cuando estás llegando a ciudades estas son bonitas porque ves las luces y todo lo que hay etc estas no estas son aquí está vamos a poner esta vamos a poner esta y vamos a ver como se queda por detrás la isla de Lanzarote disfrutemos del viaje aprovechemos que dentro de poco pasan en el café y ahora no es un café bueno pues por la buena razón estamos aquí el vuelo no no coge sonido por la buena razón está petado el sonido del juego no sé muy bien he tocado algunas configuraciones y se quedó todo trastornado creo que aquí hay las opciones del juego a ver estos son los paneles no sé no sé bueno voy a intentar aprovechar es que tengo miedo tengo miedo que normalmente cuando tocas estas cosas el juego vamos a ponerlo aquí se estabiliza completamente y nos deja a tutiplemp ¿sabes? vale estamos a 11.000 pie de alturas vamos a quitar el piloto automático y vamos a ir a opciones de generales sonido aquí está sonido principal le metemos 100% motores de aeronave bueno aquí lo vamos a meter también un poquito por debajo opciones de aeronave vamos a ver si ahora ya si ahora ya se oye el juego atención porque puede puede perfecto no es nada nuevo ahí va vale y ponemos piloto automático otra vez se estabiliza y posiblemente ahora mismo estará todo el juego escuchándose no quiero que os reviente porque cuando el juego este se pone todo loco puede reventar así que voy a bajar un poquito el sonido y estamos aquí gente estamos aquí a tiempo real repito vuelo a marruecos dejando lanzarote por la parte de izquierda aquí hay que tener cuidado porque puede reventar el oído esto vale aquí está y el ATC y el ATC nos estaba comentando algo que no sé muy bien bueno nos dice que sigamos a 11.000 pies de altura posiblemente por el tráfico aéreo estamos defendiendo a 11.000 como nos pide el ATC y como podéis ver aquí a ver si el oído no se estropea mucho dejando las islas a mano izquierda ya prácticamente ya no se ven las islas ya sería ya no se ven ya no hay un punto de visión de las islas tendremos que ir a otra cámara así que vamos a ir a una cámara vista fija vista libre vamos a ir a una interior me encanta porque el juego lo actualizan y le ponen peor es que es algo que siempre pasa en todos los juegos vale aquí estamos queridos pasajeros ahí estamos qué bonito qué placer este vuelo a tiempo real a tiempo real ahí estamos como tal cual nos pide ahora el ATC aquí estamos estas son las islas que estamos dejando por la parte izquierda y estamos a 11.000 pies de altura velocidad de crucero no tendría que haber ningún problema está dejado hemos dejado bueno un poco de tráfico aéreo si hay vale un poco de tráfico aéreo hay normal pero no lo tenemos a la vista eso es bueno porque si está por aquí es cuando realmente tenemos que hacer las modificaciones y los cambios vale es cuando ya aquí si por ejemplo nosotros vamos a la parte de cabina y aquí vemos el tráfico aéreo es cuando ya tenemos que estar algún tipo de modificación que se hace con este panel que tenemos aquí vale y ahora mismo no hay no hay tema así que está bastante bien un poquito sucio no me han limpiado en la parte de adelante pero bueno pero bueno vamos bien vamos bien vamos bien un día perfecto hora local gente 9 de la mañana hora local Gran Canaria 20 grados en el exterior con unos pasajeros chiquititos tenemos en total unos 12 pasajeros que llevamos no llevamos mucha gente en esta en este vuelo no llevamos mucha gente parece que estaban los billetes caros 12 personas entre las 12 personas hay un par de bills hay un 2, 3, 4, 5 6 bills o sea hay 6 almas que han dejado basta en este vuelo bueno está bien pues nada gente seguimos con nuestro vuelo poco más que decir por desgracia es lo que hay en un vuelo de tiempo real no se puede decir muchas cosas así que bueno aquí estamos ahí va abuelito no hay más hemos dejado ya las islas atrás hemos dejado todo el cacareo de aviones que había por atrás como puede ver en tiempo real es que esto 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 no para esto mira es que aquí cuando empieza el tema regional aquí se inunda de tráfico aéreo vamos a ver cuando llegamos a Marruecos lo que sucede cuánto tráfico aéreo tenemos hay aquí dos aviones que acaban de vale nos están diciendo vale ya está ok Casablanca ya nos está pidiendo ya nos está diciendo que contactemos vale continuamos igual perfecto tenemos pues imagínate que lo solicitemos en en QN 29 91 vale hemos cambiado la frecuencia automáticamente al QN 29 91 ya estamos con el ya nos está visualizando Casablanca ya hemos dejado el tema regional ya ya es todo totalmente este vuelo ya nos gestiona parte de aquí Casablanca y más o menos como comento cuando estemos por estas zonas bajaremos la altitud tenemos pero todavía nos da o sea es una ola de vuelo a tiempo real estamos por la mitad no hay nada ni por un sitio ni por otro es que estamos solitos solitos vamos a hacer que el ATC hable solo vale vamos a hacer que el ATC eh a este no como era para que este hombre hablara solo a ver aquí había un asistente de vuelo vale este vamos aquí vamos a coger a este hombre y le decimos que eh hable solo no esto no esto tampoco comunicación ya tenemos la comunicación pues ya así que nada ya va a decir que el ATC va a hablar solo va a hablar con el ATC nosotros prácticamente solo tenemos que disfrutar del vuelo nos quitamos ese problema está bien si es un vuelo largo pues hacemos eso que tal pero bueno ahora mismo pues es un vuelo corto y tampoco no queremos volvernos locos hay tráfico aéreo está llegando un poquito de tráfico aéreo pero bueno lo tenemos detrás estarán por debajo nosotros estamos a 11.000 pies nos acaba de pedir Casa Blanca así que no tenemos ningún problema en ese sentido vamos a solicitar el siguiente vector a ver lo que nos dice aquí es el siguiente vector derecha 0.50 derecha 0.50 efectivamente lo que estamos comentando cuando entramos por aquí ya vamos entrando por la derecha como hemos dicho porque para aterrizar vale que no os tengo ni idea ni como será el aeropuerto de Marrakech no tengo ni idea es que no sé ni dónde vamos a ir vale vamos a cambiar una cámara vamos a poner una cámara un poquito más épica pero tampoco es que no os quiero reventar los oídos porque es que las cámaras épicas es que son súper malísimas las exteriores es que reventa en el oído que va que va vamos a ver esta cámara épica cámara fija vista cámara fija por aquí yo creo que esta es más bonita o esta estas son las que más o menos nos rompe los oídos es que las otras rompen mucho los oídos rompen muchísimo los oídos esta está guapa con el sol aquí vamos a disfrutar con esta cámara justo para tomar un café a tiempo real ola local 9 y 10 19 grados 9 y 10 19 grados una horita de vuelo tiempo real hemos gestionado media hora de vuelo nos queda otra media hora de vuelo prácticamente para llegar a Casa Blanca hemos dejado por la parte izquierda las islas de Gran Canaria con un tiempo espléndido mira el tráfico aéreo que llega a tiempo real todos estos avioncitos han salido de distintos países distintas zonas están llegando a las islas al paraíso al sitio afortunado gente donde nosotros hemos dejado donde 15 personas han cogido este avión pues nada poco más que decir vamos otra vez a la cámara vamos a ver la cabina cómo va la cosa porque tampoco no queremos estrellarnos ¿verdad? ¿nos están hablando? vale a Ryanair a nosotros no tiempo real vuelvo de Ryanair entrando a Casa Blanca vale vuelvo de Ryanair que está a 29.000 pies de altura está muy alto más alto que nosotros va a pasar por Casa Blanca bueno es que ¿dónde va este hombre? a ver no 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 está 27.000 va a ascender a 29.000 a lo mejor lo vemos a lo mejor tenemos la oportunidad de verlo puede ser uno de estos aquí está ahí vemos a Ryanair aquí tenemos a Ryanair por encima de nosotros que nos va a pasar como como bueno como un vehículo de Fórmula 1 nos va a quitar las pegatinas evidentemente 27.000 pies de altura va a subir a 29.000 y nos dejará pues por la derecha qué bonito no todos los días se ve como nos pasa un vuelo por encima ¿no? como he dicho aquí está aquí está nos va a pasar ya entre un poco en breves en breves nos va a dejar aquí está aquí está gente en breves a tiempo real Ryanair a tiempo real épico épico aquí nos deja hay gente hay gente no lo vamos a ver por la venta perdón yo no lo vamos a ver por aquí porque está muy alto ¿no? ¿ves? está demasiado alto y creo me es extraño que no lo haya cantado el ATC no pues no pues este no está solo está Ryanair o sea solo está Ryanair que nos deja por aquí vale pues nada mientras Ryanair nos adelanta con un Fórmula 1 a 29.000 pies de altura nosotros seguimos nuestro viaje a Barruecos un poquito de tráfico aéreo a la parte que me voy va como una frontera a ver si si que va rápido hasta luego Ryanair pues nada y creo que vamos a cruzar con otra el ATC no está cantando pero aquí va a venir aquí hay otro aquí hay otro este Ryanair que ya nos está dejando pero hay otro avión que no no visualizo o o o el servidor ahora mismo no lo está visualizando pero hay otro avión eh bueno aparecerá pues a dónde irá Ryanair hacia nuestro destino no pero que a coger todo el continente africano como como un loco si eso está claro ahí está subiendo a 29.000 pies de altura de 27.000 29.000 bueno yo creo que ya estará 28.000 yo creo que ya estará subido ya esto ya está en crucero ya está a tope mira 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 como va madre mía épico épico gente ya no vemos las islas canarias ya las hemos dejado atrás ya prácticamente ya está perfecto todavía nos queda media hora de de vuelo y con dos aviones uno Ryanair por aquí y el otro pues no sé es que el otro avión no lo veo no no a ver en el control no el otro avión había una forma para verlo pero no no lo veo nos acaban de adelantar los dos aviones y solo vimos uno bueno lo traen y lo vemos ya lo tenemos perdido Ryanair ya se fue a casita y el otro pues no sé ni dónde está ni por arriba ni por abajo no está por detrás tampoco bueno pues nada nosotros seguimos nuestro vuelo vamos a ver a dónde vamos vamos a ver pin 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 poco más que decir gente un vuelo a tiempo real una hora de vuelo de travesía ya estamos por el océano ya hemos nos han dejado dos aviones por encima de nosotros Ryanair por 29.000 pies de altura por encima de nosotros y el otro no lo sé lo desconozco no me lo cantó el ATC así que no puedo deciros un poquito de tráfico avio que va a las islas a tiempo real este tráfico de avios a tiempo real que va pues a sus distintos los lugares fortemente lanzados de fortaventura y son las nueve y cuarto hora local 19 grados atención que hay un avión que nos está cruzando pero estará arriba no mira desapareció bueno pues nada ese avión ya dijo ya dijo el juego que ya eran muchos datos para él bueno es normal o sea date en cuenta que todo lo que hace el servidor a ver si podemos preguntarle el siguiente vector seguimos igual el mismo vector seguimos el mismo vector y nada y nos manda estar aquí pues aquí estamos que vamos a hacer que vamos a hacer tampoco no podemos ir a ningún sitio hay que llegar a más rudos pues seguimos con los mismos vectores seguimos igual se apagó el mando mira tú capturamos la pantallita para el vídeo de youtube pues nada aquí está la gente que llevamos y transportamos en su viaje magnífico con volotea a marrakech es que está perfecto el día o sea es un día perfecto para volar sin nubes despejado que más queremos que podemos disfrutar de esta vida cuando tenemos estas vistas gente cuando nuestras oficinas son así de bonitas no nos podemos quejar aunque sea virtual no nos podemos quejar pues nada ya tenemos la captura de pantalla bueno tenemos varias capturas yo creo que hay aquí una épica que la voy a empezar a descargar para poner ahí está y pues ahora vamos a hacer la capturita mientras tenemos este vuelo tranquilo podemos estar en mi avión aquí en este vuelo hay wifi ahí está ahí está ok pues esto ya está guardado perfecto perfecto pues suena que vamos a subir a instagram este vuelo épico con un poquito de música perfecto perfecto vamos a ver el mapa pero bueno yo creo que no va a haber mucha diferencia ya estamos casi 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 tocando el continente africano nada seguimos el rumbo 11.000 pies de altura frecuencia 29.92 bueno 11.100 porque no queda justito y queda llevamos 40 minutos de vuelo y nos quedará más o menos pues nada poco yo creo que con esta velocidad de crucero nos quedará 20 25 minutos de vuelo es una hora entre preparación de de aterrizaje y tal ponte eso nos vamos a poner unos 30 minutitos tranquilo media hora media hora no está tiempo para un café y no está tiempo para disfrutar el vuelo yo creo que ahora mismo no tiene que haber ningún tipo de problema es el momento más seguro del avión compañía Volotea española con sede en Asturias que nos lleva a Marruecos en este vuelo aprovecho para decir muchísima gente la que me está viendo por TikTok la que se está pasando también y por la gente también que esté por YouTube también muchísimas gracias por estar en este vuelo con la compañía Volotea a tiempo real desde Gran Canaria a Marruecos concretamente Marrakech 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 Pues nada gente, me voy a beber un café, estamos aquí en este vuelo directo, con volotea, sin ningún tipo de anomalía, bueno cuidado con los oídos porque cuando pasa esta cámara o sea la gente que está escuchando, cuidadito tío, porque esto es verdad, es un fallo del avión que no veas, está nada, completamente despejado, hora local 9 y 22, 19 grados, preparando el café, aprovechando, y aprovecho aquí para decir, aquí tirar una cuñita, gente, pasaros por el canal de Fermin, FerminX1 en Twitch, guapo eh, si os gusta el tema de Warzone, FerminX1 estará siempre dándole caña, aprovecho de pegar esta cuñita, luego se la pasaré, cogeré este clip y se la paso a Fermin para que haga directo todos los días, que me está dejando sin hacer directo, bueno, vamos, en serio, bueno vamos a ver, estamos ya llegando ya prácticamente al continente africano, estoy preparando un café, vamos a aprovechar porque cuando lleguemos aquí al SF1, aquí vamos a descender, vale, aquí empezaremos a bajar un poco la nariz, para ir entrando ya al aeropuerto, que no sé la entrada de pista, en este aeropuerto no sé la entrada de pista, no la miré, lo hice muy a lo loco, así que puede ser épico esto, aquí podemos estar riándonos, vamos a ver cómo entrar, a ver lo que nos dice la TC, no sé, esto puede ser épico, tenemos bastante tráfico aéreo también, ya empezamos a tener otro tipo de tráfico aéreo, ya dejamos el tráfico aéreo de Gran Canaria y empezamos a tener el tráfico aéreo del continente africano, y seguramente llegará tráfico aéreo por la parte de arriba, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que nos dice la TC, que ahora mismo está diciendo que sigamos con esta velocidad y que sigamos con con esta ruta marcada que tenemos Pues nada, aquí seguimos, y como en este vuelo tenemos wifi y tenemos twitter, vamos a hacer un poco de salseo, mientras llegamos al continente africano, y por lo que estoy viendo aquí, he oído que dos buenos streamers, dos streamers mexicanos fuertes en twitter, ari se separa, bueno, he oído o no, he leído, si señor, parece ser que ari se divorcia de juan, guarnizo, madre mía, bueno, diez años de casados, diez años juntos, una pena, yo creo que crean que yo pensaba que esta pareja iba a ser eterna, sinceramente, no lo sigo, no es mi grupo de seguimiento, no es el contenido que, que me gusta seguirlos, pero realmente yo creía que iban a hacer familia, no, esta gente, pero bueno, parece ser que se separan, una pena, han hecho un comunicado oficial, por parte de él, él ha hecho un comunicado, él ha hecho un verdadero comunicazo, la verdad, hay que reconocer que Juan ha hecho uno de los mejores comunicados que yo he visto de una separación, chapo por él, educado, bien, bien hecho, bien, con una buena... con firme, con esa tristeza de una separación, a ver si se le ve triste, yo a él sí le he visto triste, la verdad, sí, hay que reconocer que lo he visto, bueno, a lo mejor me equivoco, ¿no?, pero lo he visto triste, y luego ella ha hecho otro comunicado, la de ella lo he visto, y bueno, pues un comunicado normal, las risas creo que sobran, ¿no?, en este momento, pero bueno, oye, una pena, yo pensaba que Juan y Ari iban a ser pareja toda la vida, yo los veía felices, ¿no?, cuando los veía algún que otro evento, no consumo su contenido, repito, no consumo su contenido, pero yo pensaba que sí, y bueno, pues nada, oye, lo siento mucho, yo sé que son momentos difíciles, y bueno, pero esto son cosas que pasan, la vida sigue como quien dice, ¿no?, así que no, para matar las horas muertas hay que leer salseo, todavía nos queda un ratico para entrar en el continente africano, ni siquiera lo vemos por nuestras ventanas, y vamos a seguir viendo el mundo de Twitter, ¿no?, oye, creo que son los Grammys o fueron ayer, no sé, bueno, 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 aquí estoy leyendo cosas de la PlayStation 5 Pro, sinceramente, aquí me puedo dar mi opinión, bueno, también hay aquí, sinceramente, me parece algo absurdo, ¿no?, la máquina esta que acaban de sacar, y, y, pero espera, espera, que va a México, sinceramente, no sé, yo sinceramente, lo de Sony y su PlayStation 5 no lo entiendo, no entiendo como una compañía como Sony ha hecho esto, ¿no?, estoy leyendo aquí esto, mientras seguimos con este vuelo, mientras seguimos con este vuelo a Marruecos, estamos leyendo las noticias mañaneras, y realmente lo de Sony yo, la verdad es que no lo entiendo, yo, sinceramente, estoy viendo un artículo con distintos juegos, y, oye, me puedo equivocar, ¿no?, o la visión de Twitter, o la visión de cualquier cosa puede ser diferente, ¿no?, no es lo mismo a lo mejor apreciarlo en una pantalla que apreciarlo en una imagen, pero es que yo no veo diferencia, yo la PlayStation 5 con el precio que ponen, la PlayStation 5 Pro con el precio que ponen, yo no veo ninguna diferencia, yo creo que Sony se ha equivocado completamente con esta máquina, oye, cuando una compañía se equivoca, que lo diga, que empare, no sé, no sucede nada, no sucede nada, aquí está, a ver qué sucede, aquí hay otra noticia que está hablando de múltiples máquinas, a ver lo que dice, unos informes oficiales, bueno, pues en los informes oficiales, según una revista que se llama Pux, pues dice que la gente, los jugadores de PlayStation no quieren comprar la PlayStation Pro, ¿no?, que están reacios, bueno, bueno, claro, a ver, también ahí dice que después de la terrible noticia sobre la bajada de potencia de PlayStation Pro, ¿no?, que como que no ha sido tan, tan, tan fuerte como se decía, es verdad, eso sí es cierto, gente, PlayStation Pro no tiene una potencia fuerte de la máquina, es decir, si vemos una Xbox Series X que ya ha salido en su mercado hace tiempo, y vemos la PlayStation 5 Pro, es que es, prácticamente, el CPU es lo mismo, ha cambiado un poquito, y el GPU no está funcionando mucho de la PlayStation 5, ¿no?, es un, de la PlayStation 5 Pro, el GPU no es que sea algo brutal, la diferencia es mínima, estamos hablando que, sin poner la Xbox Series X que es muy buena, estamos hablando que desde una PlayStation 5 normal a una Pro, es solamente un 12% de diferencia, vaya burrada, ¿no?, en fin, en algunas, en alguna gente que lo dice oficialmente. Bueno, pues nada, retomando el vuelo, estamos a puntito de llegar, ¡hasta la puta!, esto nos revienta el oído, estamos a puntito de llegar a, aquí ya estamos viendo el continente, estamos a puntito, vamos a ver la TC, vamos a ver la de, que nos diga el, el vector, a ver lo que dice, seguimos igual, vemos bien, estamos perfecto, buena, buena velocidad de ruta, y sin turbulencia, es que es lo importante, eso está bien. Pues nada, vamos a ver como llegamos. ¡Gracias! 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 Bueno gente pues nada Ya estamos llegando al continente africano Ya estamos puntito puntito Bueno es que lo vemos, lo vemos, lo vemos aquí Ya lo estamos viendo en nuestra ventanilla de piloto Ya lo estamos viendo Voy a colocar el móvil en su sitio Aquí está El ATC no me dice que baje la verdad Me da pena, me da pena Porque yo cuando no veo las cosas Cuando no empiezo a conocer mucho los aeropuertos Me gusta tener un punto de seguridad A ver si por SFI me da la opción De que empiece a bajar un poquito la nariz Porque estamos a 11.000 pies de altura Y a una velocidad de crucero de 220 Y es que, bueno yo sé que queda bastante Pero a ver, llegamos Casi vamos a hacer una hora de vuelo Y ya estamos llegando a nuestro destino Y lo poquito que queda ya es aproximación Ya queda aproximación prácticamente Aquí lo vemos, aquí vemos el continente Aquí sí está la cosa fea Aquí sí está el tiempo Terroso Aquí hay Calima La arena está haciendo estragos Vamos a ver si no nos fallamos Si no tenemos que decir Que no tenemos que hacer por V Vamos a pillar el S Voy a ponerlo Aunque no es necesario Lo voy a poner por seguridad Me gusta más Pues nada gente Seguimos igual Todavía no vamos a avisar A los 15 pasajeros que llevamos Están tranquilitos Están con sus cosas Voy hasta a fumar aquí en este vuelo Imagínate Qué rico está el café Por Dios Yo, me apetecía un café que no veas No, 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 no Bueno gente Pues estamos ya, ya, ya Pero mira, pero Lo que vemos ¿Qué vemos por nuestra ventanilla? Ya vemos el continente africano Ya lo tenemos Casi En nuestra panza Bueno Qué poquito tráfico aéreo La verdad El tráfico aéreo es poquito Pero bueno No nos va a afectar Está claro que esto No nos va a afectar Para aterrizar Pero es poquito Bueno, bueno gente Pues nada Ya prácticamente estamos aquí En este continente Así que vamos a disfrutar Nos queda 20 minutos más de vuelo Tampoco no creas que nos queda mucho Y aprovecho para decir La gente que ha estado en este vuelo La gente que ha participado En este vuelo Pues muchísimas gracias Ahora prácticamente Ya cada uno se fue abandonando Es normal Tiempo real Un vuelo a tiempo real Pues es Es cansi No lo entiendo Pero bueno Aquí estamos Aquí seguimos Ya por la tarde noche Un poquito de warzone No lo entiendo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estaba comentando como estaba diciendo pues ya está llevamos una horita de vuelo ya hemos llegado o ya estamos entrando ya en zonas africanas. Vamos a ver el siguiente lector. A ver lo que nos comentan. Bueno dice que seguimos lo mismo sigamos igual pero fijaros 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 como como ha cambiado el clima como hemos parejado una zona perfectamente despejada que era el ISO y como estamos entrando en un sitio donde ya hay una nubosidad donde se ve que ya aquí aquí hay una gran está está nuboso y estamos entrando en África estamos entrando en África posiblemente espero que no que no nos haya que no tengamos problemas pero pero no me gustaría aterrizar con niebla me gustaría estar despejado hora local acordaros hora local ahora mismo aquí son las 9 44 en África esto es a tiempo real hora local 49 44 y estaremos aproximadamente a unos 21 22 grados vale o sea va a ser un clima perfecto para nuestros pasajeros llevamos 25 pasajeros en esta compañía llamada Volotea salimos de Gran Canaria hace una hora y 5 minutos y llegaremos en unos 25 26 minutos nuestro aeropiloto Abu se va a preparar para el aterrizaje sube Abu sube ya está preparándose perfecto y nada gente un poquito de tráfico aéreo por la parte derecha muy poco tráfico aéreo el ATC ya nos ha comunicado que tenemos que girar a la parte derecha justo exactamente cuando llegue el tráfico aéreo y por la parte izquierda cuando entremos al continente africano vamos a tener tráfico aéreo pero posiblemente van para el aeropuerto GMMX así que no vamos a tener problemas nosotros vamos a dejar por la parte izquierda ni siquiera vamos a ver estamos a 11.000 pies de altura así que no va a haber nada así que no vamos a tener ningún problema ya vamos a entrar con nuestra nariz y entre un poco con nuestra panza por África así que disfrutar disfrutar de este vuelo disfrutar de este vuelo impresionante eso las quieras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí están. Ahí lo vemos, gente. Ahí lo tenemos. En la parte derecha. En la parte derecha. Oh, Dios mío. Qué bonito. Qué bonito. Ahí tenemos África, gente. Ahí está África. Y seguimos, seguimos nuestro vuelo. Estamos ya prácticamente a punto de finalizar en esta hora y siete minutos que llevamos en este vuelo a tiempo real. Repito, con salida desde Gran Canaria a Marruecos. Sé que es un poco pesado, no os lo voy a engañar. Pero no me podéis negar que las vistas de nuestras oficinas han sido espectaculares. Y cada vez que estamos pasando por cada sitio, por cada terreno, por cada continente. Nos están dando vistas virtuales que solo está sucediendo aquí en Fly Simulator, en el canal de Rubenin. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues gente, aquí estamos sobrevolando África, viendo sus nubes. Sus desiertos, su espléndido mar, calentita, con tiburones seguramente. Un tiempo excepcional. Oh, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito está África, ¿eh? Es único ahora mismo. Tiempo local, 22 grados. Hora local, 9.51. Vuelo, tiempo real. Para vosotros. Gracias a la gente que ha acompañado este vuelo. Gracias por los pasajeros que han se quedado atrás. Normal, es muchas horas. Pero ya prácticamente viendo... No, esto no. Vamos a buscar aquí el mapa. Viendo el mapa ya prácticamente le estamos llegando. Ya prácticamente dentro de poquito gente, dentro de muy poco en este vuelo, vamos ya a entrar en el aterrizaje. Bueno, pues dentro poco. A lo mejor falta una hora y media aproximadamente. Es normal, esto hay que entender que ahora hay que hacer una aproximación. Pero bueno, ahí estaremos. Nos vemos en aproximación. No, no, no. No, no, no. Pues no, gente. Ya estamos ya prácticamente ya entrando 100%. Ya no nos queda nada prácticamente. Así que nada. Todavía no avisamos de abrochos y los cinturones porque todavía queda bastante tiempo para hacer esto. Nos queda un tramito bastante largo. Bueno, no, no. No, 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 no. No queda un tramito. Vamos a empezar a avisar. Bueno, señores pasajeros, pónganse los cinturones porque en brevos minutos aterrizaremos en el aeropuerto de destino. Pues nada. Señores pasajeros, bienvenidos. Estamos llegando al aeropuerto de destino. Bueno, hora local, 10 casi más o menos, 10 de la mañana con una temperatura de 23 grados. Cielos despejados. Cielos despejados y creemos que vamos a tener un aterrizaje perfecto. Muchísimas gracias por volar con Volotea en este vuelo de una duración de casi una hora y media desde Gran Canaria. Hemos llegado ya a nuestro destino. Estamos llegando ya a nuestro destino. Y espero que sea un aterrizaje agradable, que no nos vayamos al galete, porque este aeropuerto no me lo conozco. Ha sucedido, ha pasado, pero espero que no. Vamos a ver lo que nos dice la TC. Vamos a solicitar el siguiente vector. Dice que seguimos el ritmo, el mismo ritmo. Pero es que yo por mucho ritmo que vea aquí no sé por dónde entro. Voy a engañar un poquito a la TC. Esto no se puede hacer, pero lo voy a engañar un poquito. Voy a bajar yo por mi cuenta a 10.400. Seguramente me va a pitar la TC, va a decir que no me pueda bajar, pero vamos a ver si me deja. A ver si baja. A ver. Vamos a ver si va bajando. Ahí va poquito a poco el avión bajando. Aquí lo podemos ver en la mano derecha. Donde pone altitud. Ahí podemos ver cómo va bajando poco a poco. Todavía le queda mucho. A ver. A ver. Si se deja. Vamos a poner un poco un freno. Ahí está. A ver. A ver si deja. Vale. No creo que pase nada. Aquí tenemos África. Aquí tenemos el continente. Sus desiertos. Bueno, aquí hay un lago. Aquí. Esto no sé lo que es. Esto no tengo ni idea lo que es. Bueno. Sus desiertos, gente. Este es su calor. Este es su calor. Su gente. Otro continente. Un continente virtual que acabamos de ver. Un continente virtual que estamos sobrevolando. Vinimos de Gran Canaria. Vinimos de Gran Canaria. Y nos vamos a Marrakech. Con volotea. No queda nada. No queda nada. El avión debe descender. Me está subiendo. Esto me parto. Mira, mira, mira. Aquí ha pegado una turbulencia o qué. Aquí hay una corriente de aire porque me está subiendo. Vamos a hacer un freno. Sí, 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 sí. Volotea, volotea. A ver lo que hizo. Sí, no, sí. Yo intento. Sí lo intento. Pero. Ahora, ahora, ahora. Joder. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Va a cantar, va a cantar. La TC se va a enterar. La TC se va a enterar. Estamos bajando. Estamos bajando nosotros por nuestra cuenta. No, no, eso es mucho. Es mucho. Vamos a subir a 1100. Vamos a dejarlo a 11100. A ver. Hay una corriente de aire, como pudisteis ver. Se ascendió un poquito. Ascendió y vuelve a viajar, ¿no? A bajar, pero bueno. No sé por qué no se mantuvo. No corrigió el piloto automático. Ahora estamos corrigiendo nosotros manual y piloto automático. Aquí lo tuvimos que manipular. Aquí fue cuando ya realmente nos acaba de decir, ¿no? Que hemos tenido un problema. Ahora sí, ya estamos otra vez ya en nuestra velocidad de crucero. Estamos en nuestra actitud de crucero, la que nos pide la TC. No queda mucho, no queda mucho. Una hora y 20 minutos de vuelo, gente. No queda mucho en este vuelo. Vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver dónde llegamos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 50 pasajeros económico y 50 estándar plan. Llevamos el avión y 5 business. Tenemos 5 personas business, gente. 5 personas business en este vuelo. Madre mía. ¿El ATC nos dice algo? Vale, entramos y ya tenemos pista. Ya tenemos pista de la tercera, gente. Ya tenemos pista. 17L. Vale. 17L. No tengo ni idea lo que es 17L. En el vector no tengo ni idea. No tengo ni idea. No he mirado nada de este vector, así que voy a ciegas. Voy a ciegas. No voy a coger un mapa ahora, pero voy a ciegas. 17L. Espero que sea bastante fácil la 17L. Seguimos. Velocidad de crucero. Seguimos a 11.000 pies de altura. Y a 220. Tenemos que bajar a 120. Vamos a ver. Dentro de un poco empezamos a preparar todos los artículos. Vamos a poner la aproximación. Vamos a ver. 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 Pues ahí estamos. Ya llegando prácticamente a la aproximación terrible. 17L nos han marcado de pista. Mira cómo entra este avión. No he mirado el vector del avión, así que estamos un poquito perdidos. Pero bueno, vamos a ver. Y tenemos. Debajo de nosotros, todo el continente africano, con su sol, con sus desiertos, con su calor. Y hora local, 10 y 2. Estamos teniendo también una temperatura de 23 grados. Vamos a ver. No tenemos tráfico aéreo. Que es importante. El ATC no se está diciendo nada. Decimos que seguimos con la velocidad de crucero, como nos marca el ATC. Pero bueno, pero nosotros seguimos aquí Llegamos una hora y media de vuelo Ya entramos en el continente africano, hemos salido de Gran Canaria Estamos a tiempo real, hemos llegado allá a África Por el camino se han quedado muchos pasajeros, normal en este vuelo a tiempo real Pero ya está prácticamente llegando, ya prácticamente ya estamos llegando Ya dentro de poco aterrizamos Así que eso es bueno Ya son las 10 de la mañana Y 24 grados aquí en el continente africano Así que bueno, dentro de poco ya hacemos el aterrizaje Nos quedará más o menos 20 minutos de vuelo a tiempo real Son muchos minutos, cógete un café si vas a seguirte Entramos por la pista 17L que no la conozco, no tengo el vector No sé si se entra como entró este avión Puede ser Pero bueno, aquí está Que mejor dicho, ¿no? Y aprovecho para decir que esta noche, como todas las noches, estaremos aquí en directo por TikTok dándole al Warzone Con nuestro amigo Fermín Con nuestro amigo Fermín que él streamea en Twitch en su canal FermínX1 Pues si queréis seguirlo Y se ha hecho una promesa de que va a hacer directo casi todos los días Eso es bueno Muchísimas gracias a toda la gente que ha seguido este vuelo Muchísimas gracias a la gente que se ha ido también Una hora y 25 de vuelo a tiempo real Como de ese cielo despejado completamente Hacemos el siguiente vector Aquí no hay mucha diferencia por lo que veo Creía que nos iba a decir que bajáramos o algo por el estilo, pero no Y parece que no vamos a bajar Porque mira, vamos a ver, estamos a 11.000 pies de altura Yo creo que no queda mucho para el vuelo Se está poniendo la cosa fea Se está poniendo la cosa fea Yo no sé este vector cómo nos va a ser Estamos llegando a CSCD ya Este es un aviso Y es que el próximo somos nosotros Ya el próximo aterrizamos Y estoy a una altura terrible Y el ATC me está diciendo que mantenga el rumbo Bueno, vamos a hacer unos pequeños ajustes Bueno Como no sé el aeropuerto que va a ser Y tengo miedo que sea corto Y no sé si es largo o corto Así que vamos a poner el autobrag O el autobrk Como queremos llamarlo Lo vamos a poner en medio Aquí, ¿vale? Vale, esto ya lo tenemos aquí Ya preparado Por si acaso la pista es corta No debería Vale Lo vamos a poner en BRD En el SD Y aquí en el mapa Está aquí justificado 29, 22 Es la radio que nos está diciendo En este aspecto bien No hay ningún problema Ya los pasajeros Nos hemos avisado Que dentro de poco Aterrizaremos en el aeropuerto de destino Ya están avisados Con un clima de 25 grados Hora local 10 De la mañana Tiempo real 11.000 pies de altura Y bueno, por lo que veo Aquí hay un poco de nubosidad Pero muy poca Bueno, pues nada, gente Vamos a dejar esto Hasta que la atención nos llame Y a ver lo que nos comenta Para hacer desgrazar Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Y a ver lo que nos va a hacer Gracias por ver el video. 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 Hemos salido de Gran Canaria hace una hora y media con destino a Marrocos. Estamos ya a puntito de aproximación. Ya tenemos pista asignada a 17L. Estamos a 11.000 pies de altura. Y con una velocidad de 220K. Hemos preparado ya prácticamente el avión para el aterrizaje. Solamente nos falta bajar la altitud. Y empezar a hacer ya las maniobras oportunas para aterrizarlo con seguridad. Es un aeropuerto que no conozco. No sé cómo está la pista. El ATC tampoco nos ha dicho que sigamos bajando. Dice que sigamos con el rumbo que tenemos y la altitud que tenemos. Y hemos llegado ya al punto de control asquilla tendría que hablar. Vamos a ver lo que dice el ATC a su espera. Estamos con la incertidumbre. ¿Quién es lo que quiere? Vale, ya está. Ya nos está hablando. Ah, no, no. Hablamos nosotros. Qué raro que me dice que continúe con el mismo sitio. Pero si ya estoy en aproximación prácticamente no tiene que... Me está volviendo el auto. Vale, alejo un poco el micro para colocarme en aterrizaje, gente. Le pongo un poco de más de potencia para que se mueva bien. Bueno, me la voy a jugar. Voy a hacer a mi bola. Voy a bajar a 10.000 pies de altura. El ATC se chilla y que chille, pero yo es que ando perdido ahora mismo. Baja o no baja. Marcamos aproximación. Vamos a ver. Vale, ahí está, esto le queda la gana, damos un freno. Ahora sí, ya está bajando. Perfecto, venga, venga. Vamos para abajo, venga. Mira, el aporte está aquí. Vamos bajando. Vale. Yo creo que vamos a tener que bajar más de 2000. Sí, 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 va la alarma que está sonando. La velocidad. Sí. Ahora. Quitamos el tren, el piloto automático. Vamos a ir. Vamos a ir. No, 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 no. Vale. Pues estamos en aproximación, gente, ya. Vamos a ir. El aeropuerto lo tenemos en nuestra izquierda. Bueno, lo teníamos en nuestra izquierda, ya lo estaba viendo antes. Vamos a ir. ¡Gracias! Muy lejos no estaba, ¿eh? Lo digo en serio No puede haber haber perdido, tío ¡Gracias! Polonia 319 descent and maintain 2,500 feet Descent and maintain 2,500 feet, Polonia 319 ¡Vaya caída! ¡Vaya caída! De flip places, ¿no? ¡ Έ Madre! Ok cyclices Avere ¡Y y! ¡Yo recano! Ah no, 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 esto no se ha roto Oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 oh, oh 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 Estoy bien, sube sube, 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 sube la mierda vale, la puerta está aquí pero la pista cual es? es que la pista tan pequeña si, 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 es una pista hiper pequeña vale, genial bueno, bueno, vamos a prepararnos bajamos y nos preparamos para el aterrizaje aquí fue un fallo mio ah, no, tiene dos pistas vale, señores pasajeros en breves aterrizaremos en el aeropuerto de destino estamos haciendo unos virajes por causa de las nubes que no queremos que haya turbulencias bien ya estamos, ya estamos dejamos toda la nubesidad y ya apuntamos la nariz para el aterrizaje no estas, vamos a ver Hacemos otro viraje, bajamos ahora este viraje, otro giro, tenemos que girar por delante Ya prácticamente tenemos aquí la pista de aterrizaje No estamos entrando muy recto Pero vamos a entrar, vamos a aterrizar Sin miedo Vale gente, ya está Aterrizaje épico Ahí está No, no, coño, que me voy, que me voy No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, tranquilos Aterrizar, vamos a aterrizar, aterrizar, vamos a aterrizar, ya está, ya está, ya está, ya está, ya hemos aterrizado Vale Vale Pues nada gente, bienvenidos al aeropuerto de destino Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este vuelo épico y en tiempo real Fue un placer Estuvimos casi dos horas Hemos llegado a Sanos y Salvos Hemos llegado a Sanos y Salvos Sobre todo es lo importante, ¿no?, llegar a Sanos y Salvos Y aquí está, como hemos logrado Gran Canaria A Marrakech Nos vemos en el próximo directo Muchísimas gracias a todos los pasajeros que han estado en este vuelo, gente Y como sabéis, por la noche más o menos estaremos dando guarzón Adiós ¡S será!